Buenos días, amiguitos. Hoy haremos un repaso de lo que he aprendido esta semana usando las preposiciones cerca de, al lado de y entre de. Bueno, aquí tenemos al tambor. La masilla azul está al lado del tambor, al lado, al lado. La masilla azul está al lado del tambor. La masilla azul está al lado del tambor. Ahora, déjame verte a ti. Perfecto, la masilla azul está al lado del tambor. Ahora, vamos a hablar de entre. Mira los tres objetos en la mesa. ¿Cuál tú piensas que está entre? La muñeca está entre la masilla azul y el tambor. Ahora, dime tú, ¿quién está entre la masilla azul y el tambor? Muy bien, la muñeca. La muñeca está entre. Ahora, moveré la muñeca porque repasaremos cerca de. ¿Te acuerdas que hablamos de que cerca y lejos? Ahora, vamos a hablar de cerca de. Cerca de. La masilla azul está lejos del tambor. Ahora, la masilla azul está cerca del tambor. La masilla azul está lejos. Ahora, está cerca del tambor. Gracias por repasar estas preposiciones del lugar.